¡Añan! ¡Buenos días! Hoy es un miércoles. Estoy a punto de salir de casa. Como vieron en el título de este video, voy a ser idol. Sí, idol. Ese idol que piensan. Estarán diciendo como que, ¿qué? ¿Qué fue, Hanna? ¿Cómo que vas a ser idol? A ver, les doy un poquito de contexto. Lo que pasa es que estoy haciendo un proyecto con Seúl. Es una muy buena noticia, en verdad. Estoy muy feliz de poder contarles esto. Es que fui seleccionada entre las cinco influencers, creadoras de contenido, para hacer este proyecto. Las cinco que fuimos seleccionadas, vamos a formar un grupo y vamos a hacer un video musical. Va a ser algo así, súper producido, que literalmente vamos a aprender el baile, ponernos los outfits, literalmente todo. Vamos a grabar un video musical. ¿Pueden creerlo? Bueno, hoy vamos a aprender el baile, la coreografía, con una coreógrafa súper, súper top, súper famosa. Ella es la bailarina, la coreógrafa de PSY, de Psy, y de muchos artistas famosos, famosos. Por ahí ya estoy escuchando que las chicas están en dieta y a comer más saludable, modo fit, pero yo todavía no empecé. No empecé nada. Ayer comí pizza. Entonces, quédense hasta el final de este video para que me acompañen y puedan saber cómo es una vida de idol. Entonces, ahora sí, para no llegar tarde, vámonos de una vez. Me tengo que cambiar de outfit, el outfit de ensayos, porque ahorita estoy en pijamas, así como ven, y no puedo seguir así. Vámonos. Bueno, y aquí me encuentro con estas chicas guapas que vamos a ser idol. Hola. Ella es la coreógrafa súper famosa, súper top, top, top. Hola. Todas con su outfit para bailar hoy día. Oh, el outfit más cómodo de hoy. Oh, muy bien. Este es el primer outfit. Este es el primer outfit. Y ella, ella es la que ha creado este outfit. Pueden creerlo. Ella ha conseguido las telas, los materiales, todo para hacer esto. Es una capa, una profesional top, top. Y me encanta que el color es como la bandera de Perú. Viva Perú. Y creo que voy a estar con el cabello sujetado. El outfit aquí con mi compañera. Uh. Tío. Ojalá es la misma persona. Ah, ah, ah. Cambio de outfit. Ah, ah, ah. Parece como una salchicha gigante. Ah, ah. Ah, ah. Ahora ya me cambié de outfit. Todas están listas. hoy día va a ser full day de grabaciones desde temprano hasta la noche así que a tener mucha energía mucho ánimo da y go y go estoy en el palacio que un poco y vamos a grabar unas partes del baile y como ven hay muchísima gente mucho mucho frío y 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 en verdad me encantó este outfit vean lo más lindo de todo es que una de las compañeras la chica hizo todo esto o sea ella hizo todo este outfit nos vamos a ir a almorzar cambiarnos y seguir grabando toda la tarde y y chicos por fin se acabó terminamos de grabar todo todo todas las escenas estoy súper súper cansada agotadísima todos están súper cansados y 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